Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hoy día vamos a abordar un poquito más en detalle este concepto de un testigo inverosímil. O sea, que uno dice, pero ¿cómo? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Es increíble en realidad. ¿Sabes? Es bueno pensar que el Señor también, con cada uno de nosotros, hace lo que hizo con el gadareno. Generalmente, todos nosotros tenemos algo que decir en relación con Dios. Dios ha hecho muchas, pero muchas cosas buenas en nuestra vida. El Señor nos dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso fue lo que hizo esta niña. Esta niña fue y le dijo que en Israel había un hombre que podía solucionar su problema. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. Aquí era el medio que Dios utilizaba para favorecer a alguien. Ahora, yo quisiera tomar tus palabras para hacer una aplicación. Porque mira, si bien es cierto, yo le decía a Anamán o a la señora, le decía, van, allá hay una solución para tu problema. Bueno, y el problema de la esclavitud de ella no lo podía tener también el profeta. Nos rogó para ser libres. Interesante porque Dios a veces nos coloca en situaciones bien desventajosas, pero con propósitos muy altos, muy altruistas, divinos, salvíficos. Y nosotros tenemos que estar en el lugar donde estamos y ser allí inverosímil en nuestro misional, en nuestro comportamiento. ¿Cómo? ¿Es inverosímil que no nos cree nadie? No, no, ser increíble en entregar la palabra. Increíblemente bueno. No importa la situación en que estemos. Si estamos en un lugar increíblemente malo, nosotros tenemos que ser increíblemente buenos. Claro. Lo que pasa es que ella no miró su condición, sino, y aquí viene la parte misional, miró la condición del prójimo. Él necesita ayuda. Él necesita conocer esta verdad que yo conozco y que es maravillosa. ¿Sabes? Otra cosa que tenemos que enfatizar en esta niña, que ella podía haberse abatido. ¿Te imaginas tú si ella hubiese llegado allá a la casa y lo único que hubiese hecho es llorar, llorar y llorar y pobrecita de mí? Y en fin, se habría enfermado y no habría sido útil para nada. Es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos en nuestra situación, nos quedamos allí embarrados, trancados. Como yo a veces le he dicho a algunas personas, mire, póngase a remar y su problema se va a solucionar. Cuando, tomando esta forma de expresar una situación, cuando nosotros nos metemos en la actividad de una iglesia, en ayudar a las personas, lo nuestro empieza a desaparecer, aunque está presente, lo vemos insignificante en relación a quién está a nuestro lado. Y yo creo que ella pensó, ella estaba, era una persona que estaba esclava, le habían quitado sus derechos, está lejos de su familia, quizá dónde estaban sus padres, sus hermanos, su mamá, qué sé yo, dónde los llevaron. Lo interesante es que Siria siempre estuvo en guerra con Israel, siempre la estuvo atacando. Siempre fueron enemigos de Israel realmente. Pero en este momento, al parecer, había paz entre ellos, pero la espina estaba latente, porque mira, dice que Siria siempre había mandado a mandas armadas y ha llevado cautiva a esta niña. El versículo 3 del capítulo 5 dice, esta dijo, bueno, leo un poquito antes, dice la tierra, a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Detalle interesante. Correcto. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Voy a decir esto, la señora sabía y la niña también sabía que él estaba leproso. Y cuatro, entrando en Naamán, dice, a su señor, o sea, ¿de quién está hablando su señor? El rey. O sea, el rey también sabía. Oye, pero es que una enfermedad así es bastante difícil de poder ocultar, porque era una enfermedad terrible y no era algo que podíamos decir, bueno, tenía lepra en una mano solamente, usaba un guante y no se notaba, pero la lepra era algo que cubría todo el cuerpo. Entonces era muy difícil. Claro, y no solamente la cubría, sino que lo iba despedazando. Exactamente, se iba cayendo las carnes, en fin, un muerto en vida. Entonces el hecho de que él tuviese esa enfermedad creo que no era secreto para nadie. Creo que todo el mundo lo sabía. Ahora, otra de las cosas que también vale la pena considerar es que la conducta de esta niña cautiva en ese hogar pagano constituyó un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Ella fue educada en el hogar y eso fue lo que le sirvió para poder mantenerse lejos de su hogar y hacer lo que hizo. Porque como te decía anteriormente, ella pudo haberse abatido, pudo haber a lo mejor caído en una depresión tremenda y hasta haber muerto, lejos. Pero en lugar de eso, ella sirvió a Dios sirviendo a esas personas. Entonces ahí está lo extraordinario. Y creo que es bueno subrayar esto. La educación en el hogar es primordial, es importantísima. Y aquí nosotros vemos una vez más, tenemos un testimonio más de lo que significa la enseñanza del hogar, cómo puede llegar lejos. Ya ves tú, si ella no hubiese recibido la educación en su hogar, no habría tenido el alcance que tuvo este hombre después, no solamente agradeció a Dios, sino que se convirtió a Dios. Ahora, tomando lo que tú estás diciendo, ella tiene que haber sido una niña de excelente conducta, llena de amor, de cuidado, y su trabajo tiene que haber sido muy bueno, porque estaba nada menos que en una casa muy alta, de un dignatario alto, ya bien, es cierto, como esclava, pero muy cercano a ello. De hecho, tratar un tema como este frente a la señora, y decirle, mira, yo creo que la solución de su problema está en que vaya al profeta y él lo va a sanar. Le está diciendo, mira, tu esposo, su esposo está con lepra, y yo estoy pensando en lo que eso significa. Pero luego, como yo decía, el versículo 5, le dijo al rey de Siria, perdón, 4, entrando en la mano, su señor le relató diciendo, y notan, este aspecto es muy importante, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Mira hasta dónde está llegando el testimonio de esta muchacha, nada menos que al rey mismo. Al rey podría haber dicho, ¿tú le crees a una esclava? a una muchacha, y más encima una muchacha, así de corta edad. No hace eso el rey, sino, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré, y mira lo que empieza a agregar ahora, yo enviaré cartas al rey de Israel, porque ese es el conducto regular, no voy a mandarle al profeta, sino al rey, para que allí se tramite, o sea, se te considere en el rango y el estatus que tú tienes. Luego le dice, vete, y yo enviaré cartas a Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro, y diez mil mudas de vestidos. Tomó también las cartas del rey para Israel, que decían, cuando llegue, a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de la lepra. Oye, pero esa parte que le pone ahí, eso fue lo que puso en dificultades, vamos a tener que, vamos a tener, mañana, continuar con esto, porque el tiempo se nos va, exactamente, pero no sé, es un buen apuro que puso al rey de Israel con esto. Muy bien, bueno, los esperamos mañana, Mauro Soliente, en su programa Diálogo Bíblico, bendiciones. ¿Qué debe decirnos todo esto del modo en que nuestra fe, nuestro estilo de vida y nuestras acciones, pueden atraer a otros hacia las verdades que se nos han confiado? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.